El Lava Ropas No tiene lo último, pero a mí lo del piso que no me gusta Esa es la doble función Lavar la ropa y el piso al mismo tiempo, es espectacular Me parece, hace mucho ruido No la escucho ¡Hace mucho ruido! Este artefacto va a salir volando en cualquier momento No, 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 tranquila, es automático Hace lo que quiere, pero no vuela La dejo con el señor Hay créditos a su hora firma No le dejé mi tarjeta Fravega, felices de festejar 100 años juntos